El Colegio Agropecuario Puente Sogamoso del Corrimiento Puente Sogamoso, municipio de Puerto Huilche, Santander, Colombia, presenta las actividades realizadas con el fin de buscar herramientas innovadoras, creativas, llamativas, capaces de que los estudiantes se enamoren de la producción textual, de la comprensión lectora. Los docentes del Colegio Agropecuario Puente Sogamoso, orientado por la doctora del programa Todos Aprender, una de esas herramientas está el juego lúdico, que es un mecanismo que permite que los niños y niñas piensen en la solución de problemas. En este caso tenemos un ajedrez gigante, ubicado en el espacio del patio central. Esta herramienta se está implementando con material reciclaje, para elaborar los elementos necesarios para llevar la tarea del juego, del ajedrez en el tiempo del recreo. Esperemos que más docentes entren en el campo de investigación para que hagan su aporte a la educación con ideas innovadoras que permitan cambiar el rumbo de la educación en Puente Sogamoso. De esta manera el Colegio Agropecuario Puente Sogamoso invierte en la formación de los estudiantes, en la creatividad de los docentes y esperemos que padres de familia se vinculen a este gran propósito. Mejorar la calidad educativa en los niños de nuestro pueblo es pensar en el futuro lejano de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, para llevarlos a que cada día sean mejores personas en relaciones personales, en relaciones sentimentales y en innovación cognitiva. Cada fase, cada proyecto, cada herramienta, cada idea que los alumnos tienen y los profesores los orientan para que la realicen y la ejecuten es una forma de vivenciar. El mejor estudio está en orientar y sobrellevar y escuchar las ideas de los propios estudiantes.